El invierno se despide como ven con nevadas y frío en todo el país, aunque la primavera llegan solo unas horas, a las cinco y cuarto. Y aunque no lo parezca, ha sido un invierno muy frío y húmedo en Aragón. Ha llovido más en el norte, hay localidades del Pirineo donde se han recogido más de mil litros. Y las temperaturas, salvo las máximas puntuales de enero, se han quedado casi un grado por debajo de la media. 20 de marzo y nieva en parte de Aragón. ¿De verdad entramos en la primavera? El que nieve todavía en marzo y en abril. Hemos tenido Semanas Santas en abril, con temporales del norte y con frío y con nieve. Normal ha sido también el invierno que dejamos atrás. Muy frío, sobre todo diciembre y febrero, porque en enero hubo días de 20 grados en Zaragoza. Despedimos una estación que ha sido muy húmeda. Eso sí, no pueden decir lo mismo en el norte de la comunidad, por ejemplo en Formigal. Este invierno ha medido 1.100 litros en diciembre, enero y febrero. Que en localidades de Teruel, como Mosqueruela. No le cogieron ni los temporales de Levante, porque se quedó nada más que al sur de Teruel, pero no en la mayor parte de Teruel. Y no le han llegado con tanta fuerza a los atlánticos. Es decir, que ni por un lado ni por otro le ha llegado con suficiente intensidad. La que viene será una primavera más cálida, según AEMET. Eso sí, en Semana Santa las temperaturas no van a ser primaverales. Anuncian borrascas y buen tiempo casi a partes iguales.